Este domingo, Enlaces Televisión y Deportivos del Referee ofrecerán a los fanáticos de la Alianza Petrolera la oportunidad de ganar dos camisetas edición especial del equipo. El concurso consiste en comentar la publicación del video en la página de Facebook de Enlaces Televisión, expresando por qué se ama a la Alianza Petrolera. Quiero dar dos camisetas a los dos ganadores para que luzcan para el día del partido el día lunes, para acompañar nuestra Alianza Petrolera. Esta es una edición especial que saqué, la verdad es una camisa muy bonita, alusiva a nuestra ciudad, a nuestro equipo y pues desearles los mayores éxitos a que el lunes estemos celebrando la clasificación a esta gran final. El sorteo se llevará a cabo el domingo y los afortunados ganadores serán seleccionados entre las personas que hayan dejado su comentario en la publicación. Los ganadores podrán reclamar sus camisetas el lunes hasta las 12 del mediodía, justo a tiempo para lucirlas ante el emocionante partido contra Atlético Nacional. Sí, quiero invitar a todos los hinchas de la Alianza y a toda la gente de Barrancas a acompañar el próximo lunes a nuestro equipo de Alianza Petrolera. Sabemos que estamos en un gran paso y nos falta poquito para llegar a esa gran final. Vamos a apoyar a la Alianza y de paso pues llevar la camiseta alusiva para sentir que ellos tenemos ese corazón grande con Alianza y también con Barranca Herveja. No se pierdan la oportunidad de participar y ganar una camiseta edición especial del equipo. Comenten la publicación en la página de Facebook y el lunes podrán ser uno de los ganadores de estas espectaculares camisetas.